Las puertas acá en Ondutel, Ondutel, está observando usted completamente en directo lo que está pasando en estos momentos. Mucha atención a este informe de último momento, mucha atención a este informe de último momento porque con Esmeril en mano, con Esmeril en mano abren la puerta de Ondutel, Ondutel. Vamos a ver acá a Anelvir para que se acerque a Anelvir y pueda darnos a conocer todo lo que está pasando. Mucha atención, Doña Ana, Elvir, pues, se ha dado la autorización para abrir la puerta que tenía varios días de estar con esto todo. Claro que sí, de parte de la Gerencia General, nosotros estamos abriendo porque un grupito minoritario de compañeros tienen la llave y no la quisieron entregar. No la quisieron entregar. Así es que estamos nosotros aquí como sindicato verdadero abriendo las puertas a nuestros compañeros, abriendo las puertas al público porque nos tenían secuestrados a nuestros edificios por orden de Orlando Mejía III. Orlando Mejía III no le cabe todavía en su cabeza que ya no está en la organización. Ya hasta la memoria perdió diciendo que solo tiene 10 años de estar en la organización y son 26 años. ¡Cobarde! ¡Sos una basura! ¡Porque pusiste al frente a la gente que no tenías que poner! ¡En vez de ponerte al frente vos! Bueno, acá seguimos en estos momentos completamente en directo a través de HCH. Ya está usted observando lo que está pasando. Están abriendo las puertas en estos momentos. Bueno, estamos viendo en estos momentos lo que está pasando. ¡Vename, dale! ¡Que todos ya jodieron el chavín! ¡Ábranlo de todo! ¡Ábranlo de todo! Vamos a ver, aquí estamos transmitiendo en directo lo que está pasando. Mucha atención a este informe de último momento. Este informe de último momento se trata de abrir las puertas de Ondutel en la residencial plaza para la recuperación de los edificios. Estamos en directo a través de HCH Televisión Digital. Escúchese lo que está pasando. Ya lograron abrir allá, lograron abrir por la parte de enfrente para ver si logran encontrar la llave y no terminar de arruinar el chavín. Ahí vamos a ver, ahí y ya abren las puertas de Ondutel. Eso, estamos entrando, compañeros, recuperando las instalaciones de Ondutel que ya han sido secuestradas por un pequeño grupo pagado por Orlando Mejía III. Estas son las instalaciones que le vamos a entregar al gerente general a través de las personas que él ha designado. Esperamos que el gerente general, con las personas que ponga acá, pues ya no vuelvan a permitir que sean secuestradas por un pequeño grupo encaminadas por Orlando Mejía III. Estamos demostrando y ustedes van a entregar un informe, don Antonio, de todo lo que se ha encontrado y las condiciones. Vamos a esperar la comisión de la gerencia general, junto con una comisión de los trabajadores, para que se haga una revisión exhaustiva si no hay robo de equipos, si no instalaron equipos de tráfico gris, etc. Vamos a revisar todo. Lo hicimos posible, lo hicimos posible el día de hoy, vamos a ir al centro de la ciudad, donde nos tienen también secuestrado el edificio del centro, para que miren que aquí quien manda es la asamblea y es el pueblo de Ondutel, papá. Se recuperó lo que Orlando Mejía tenía secuestrado, ahora falta recuperar los 196 millones que Orlando Mejía se ha robado de los trabajadores, aparte que nos vendió nuestras demandas salariales, nos vendió a los trabajadores por 30 millones de lempiras, que eso va a tener que pagarlo. Bueno, muchas gracias. Así concluimos este contacto, compañeros, junto a Alejandro Fiallos, ya han ingresado los empleados acá a Ondutel, y luego de aquí se va a la oficina de Ondutel en el centro de Tegucigalpa. Yo regreso junto a Alejandro Fiallos a los estudios principales. Bueno, muchas gracias.